¡Aaah! Estoy adivinando qué quieres y pa' cuándo y así estoy celebrando que me he vuelto un poco loco ¡Aaah! Centrado tú me vuelves que eso está un poco loco tu mente que despega tú siempre con ideas con mi cabeza juegas todo es un poco loco un poco loco con mi cabeza juegas 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 un poco todo ¡Aaah!